Hola, soy Wilbur Carvajal, administrador de proyectos de Banca Sostenible. Hoy me acompaña Michelle Spinnack, gerente de Banca Sostenible. Michelle, cuéntanos un poco cuál es esa visión de Banca Sostenible en Banco Promédica. Bueno, más allá de Banco Promédica Costa Rica, nuestra visión nace de nuestro fundador. Nuestro fundador pensó a la hora de hacer los bancos que todos los bancos del Grupo Promédica deberían tener un impacto positivo en las comunidades. De ahí desarrollamos cuatro ejes en los cuales trabajar nuestra estrategia de sostenibilidad. Uno es negocios sostenibles y es para mí uno de los más importantes porque es el corazón del banco. El banco hace intermediación financiera y entonces el objetivo nuestro es trabajar con nuestros clientes a que sean más sostenibles a través de buenas prácticas, a través de la parte ambiental, pero también a través de la parte social. Entonces los acompañamos, les damos asesoría y por supuesto les damos los fondos que necesitan para poder desarrollar estas actividades. El segundo eje es inversión social, que lo hacemos a través del voluntariado y el impacto que queremos tener en nuestras comunidades. El tercer eje es predicar con el ejemplo y en predicar con el ejemplo hacemos nosotros lo que le pedimos a nuestros clientes que queremos que hagan, que es poner paneles solares en sus edificios, separar los residuos, compostar, ver a ver cómo minimizan el uso de recursos en sus operaciones y finalmente medimos el impacto de todas estas acciones que hacemos en el banco. Y tenemos un panel a donde medimos hacia los objetivos de desarrollo sostenible, un sistema que llamamos PROSOS y todo eso lo mostramos en el informe de sostenibilidad que estamos presentando hoy. Excelente. Michelle, y en este viaje no estamos solos, tenemos una serie de compromisos, verdad, que el banco pues se ha comprometido, valga la redundancia, a llevar a cabo. ¿Cuáles son esos compromisos que el banco con mucho anhelo y esfuerzo lleva a cabo? Banco Proamérica fue el primer banco costarricense en firmar los principios de banca responsable. Los principios de banca responsable los hizo Naciones Unidas con el objetivo de guiar a los bancos en este camino de la sostenibilidad. Entonces nosotros fuimos a Nueva York, pues súper emocionante ir a firmar los principios de banca responsable. Para mí entrar a Naciones Unidas fue como una niña de dos años entrando a Disney, así me sentía, no podía borrar la sonrisa de mi cara y estar ahí, digamos, siendo los pioneros en Costa Rica de la firma de estos principios que son tan importantes y tan relevantes. Ya cumplimos cuatro años de la firma de los principios de banca responsable y me atrevo a decir que vamos muy bien encaminados, tenemos un muy buen cumplimiento del proceso que deben llevar los principios de banca responsable. También fuimos el primer banco en firmar el Net Zero Banking Alliance. El Net Zero Banking Alliance trata de un compromiso muy relevante y muy difícil para los bancos de cumplir, que es tratar de bajar las emisiones de nuestro portafolio, reducir las emisiones en nuestro portafolio. No las de la organización, las de la organización tenemos cuatro años de ser carbono neutral plus. La del portafolio involucra convencer a nuestros clientes en esta ruta de reducir las emisiones. Entonces, en ese proceso estamos, hemos hecho una ruta sectorial y vamos en ese proceso. Por último, somos firmantes de los principios de empoderamiento de las mujeres, que trata de tener más voces en las gerencias, en la administración, en la toma de decisiones de las mujeres, porque está comprobado a nivel empresarial que se toman mejores decisiones cuando hay más diversidad en la junta directiva, en el equipo gerencial, en todos los procesos. Además, está comprobado que las empresas lideradas por mujeres tienen un impacto más grande sobre la comunidad y entonces nosotros estamos interesados en eso y además son mejores pagadoras. Entonces, eso también es relevante para los riesgos del banco, los bancos somos tomadores de riesgo, usar eso como un tema de negocio, son un buen mercado. Así es. Michelle, la transparencia es clave en la sostenibilidad. ¿Cuál es el rol de un informe de sostenibilidad para eso? El rol es contar precisamente lo que estamos haciendo. Eso es lo que estamos haciendo el día de hoy, contar todas las acciones que se emprendieron en un año. Un año no es suficiente para transcurrir el camino de la sostenibilidad. Entonces, año con año se reportan los avances que vamos haciendo y también señalamos las áreas de mejora porque es un camino y es un proceso, la sostenibilidad es a largo plazo. Entonces, en ese proceso vamos dando esa rendición de cuentas y le informamos a todas nuestras partes interesadas por dónde vamos en ese camino. Y entonces, esta base y estos ejes los estamos transmitiendo mediante el informe de sostenibilidad de este año. Así es. Y eso es la última parte de la estrategia de sostenibilidad que es un círculo grande que tiene que ver con la comunicación interna y externa porque nada se hace si uno no comunica las cosas y no deja saber a las personas qué es lo que estamos haciendo bien y cuáles son nuestras áreas de mejora, por dónde vamos en el avance. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!